Pascal no confía ni en Keno ni en Yomi, no sabe cuál es el mal del equipo de los azules. Este será el tema principal de este video, estaremos analizando el avance del episodio que veremos el martes 5 de enero. Como vemos en los avances, Pascal habla sobre Keno y Yomi, pues parece ser que tal vez no confía el 100% de ellos. Quien más confía tal vez es en Ernesto Cáceres, en Doris y tal vez en Evelyn, porque son personas que ya conocen de tiempo atrás. Pero al ser Keno y Christian, personas que no conocen de mucho tiempo probablemente no les tenga el 100% de confianza. Pero bueno, también dice a la vez que el equipo tiene que encontrar ese equilibrio que están buscando. Y no menciona ya lo de Gushu, no sé a qué términos han llegado a estas alturas, pero yo creo que el coraje ya con el tiempo se les irá pasando. Y deben de entender que esto es una competencia, que ya deben dejar atrás eso de que por culpa de Gushu se fue Valery. Y Valery se fue pues porque perdió y así todos van a estar despidiéndose de uno en uno. Solamente va a haber un campeón y una campeona y no todos pueden salir ganadores. Este es el formato, este es el formato y no hay de otra. Así que Pascal tarde o temprano tiene que entender eso y él debe de hacer su propia estrategia. ¿Qué opinan ustedes amigos y amigas? ¿Qué opinan de Pascal? He visto que han criticado mucho su forma de pensar, han estado hablando mucho de él. Y probablemente muchos pues ya tienen una perspectiva de él. He visto que le hacen pues memes muy ofensivos sobre su tatuaje de la serpiente que dicen que ya saben que por eso se la puso, porque la representa él. Pero nada, yo pienso que aquí cada quien lucha por sí mismo, todos quieren seguir en la competencia, a todos les gusta estar en el exatlón. Así que yo pienso que aquí no hay buenos ni malos, simplemente va a haber uno que te simpatice más que el otro y probablemente el que te simpatice más pues obviamente vas a creer que sigan la competencia. Yo en lo personal admiro mucho a Aristeo Cáceres, a Mati Álvarez, a Evelyn y tal vez Ernesto Cáceres. Se me hace alguien bastante buena onda, la bestia también se me hace alguien muy simpático, pero no porque admires a alguien tengas que atacar a otro. Así de simple, pienso, esa es mi filosofía y entiendo cada uno de los atletas que está ahí dentro, de cómo la pasan y todo lo que sufre. Tantas temporadas que he visto de tantos países y a estas alturas ya sé cómo piensan ellos, ya sé cómo, qué sienten ahí cuando, cuando están aislados de sus familiares. Cuando, cuando lo tienen que dejar todo para estar dentro de un reality donde la pasan realmente mal, sufren de hambre, sufren de calor, sufren de varias cosas. Y yo los admiro por eso, pese a que tal vez no, no se sienta simpatía como con otros participantes antes mencionados. Yo, a cualquiera que esté ahí pese al rendimiento, yo los admiro por con el simple hecho de estar ahí dentro de un reality como Hexatron, ya tienen mucho de qué admirarlos. Así que, no sé si es que opinan al respecto. Bueno, esto ha sido todo sobre el avance. Ahora vamos a hablar del capítulo más reciente. Ahora hablemos del capítulo más reciente de Hexatron México, Titanes Contra Héroes, transmitido el día de hoy, lunes 4 de enero. Es obvio que los azules están pasando un muy mal momento. Muchas noticias malas se le vienen para ellos. Y una de ellas parece ser es que David Juárez, la bestia, regresó a México. Por lo tanto, no va a poder regresar a la competencia muy difícilmente. Pero bueno, habrá que esperar a un posible regreso. Te recuerdo que en este momento no he visto el avance, pese a que a los primeros minutos hablé de... Pese a que hace unos minutos hablé del avance, no lo he visto todavía, puesto que el formato, como grabo los videos, es hacer el audio del análisis del capítulo antes de ver el avance. Para enfocarme únicamente en el capítulo, así que no sé qué hay exactamente en el avance. Pero bueno, siguiendo hablando del tema de los azules, pues la están pasando bastante difícil. El día de hoy perdieron la fortaleza y los rojos, pues agarraron un buen camino. Pero es que esto, a estas alturas, es un carrusel que puede estar el equipo de los rojos el día de hoy, lunes, arriba. Pero el siguiente domingo, el equipo de los rojos va a pasar por la misma situación. Va a haber traiciones, va a haber incluso la reina de los spoilers. Comentó que Sudiky regaló su medalla a una chica. Yo pienso que se la regaló a Carmelita. A Carmelita Correa, pues es amiga de ella. Para que eliminara a otro compañero. No sé a quién, puede ser Pamela, o puede ser Analago, o puede ser Yasmín. No lo ha revelado la reina de los spoilers, pero pues de que va a haber ahí una traición roja, lo va a haber. Y va a causar bastante polémica. Quiero hablar de eso el día de mañana, pues se me hace un tema muy interesante. No es exclusivo a las peleas de los rojos o azules, pues va a ser para los dos tal cual. Y conforme vaya avanzando esto, cada vez se van a intensificar más las cosas. La producción fue bastante inteligente al meter a participantes de la primera, segunda y tercera temporada. Pues realmente es una lucha de egos, de quién hace alianzas con quién. Y cómo pueden seguir avanzando en el reality, pues esto cada vez se complica más. Cada domingo van tres a eliminación. No sabemos cuándo va a cambiar esto. Probablemente cambie en las semanas finales o meses finales. Pues recuerden que el reality estaría terminando entre marzo o abril. Por lo tanto estaremos viendo, a ver si hacen una pequeña modificación. Pues recuerden que si van tres a eliminación y digamos, supongamos que solamente quedan cuatro. Pues básicamente y únicamente se salva quien tenga más puntos en el equipo de los rojos. Pues yo creo que Mati Álvarez se tendrá que estar salvando todas las eliminaciones hasta la semana final. Mismo caso tal vez con Cassandra que tiene ahorita el mejor porcentaje del equipo de los azules. Pero bueno, ya estaremos observando cómo se desarrolla todo esto. Y bien amigos y amigas, ¿qué opinan al respecto? Quiero saber tu opinión de todo esto que está pasando en el reality. De momento ha sido todo de mi parte. Te estaré dejando algunas imágenes de tu reality preferido. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!